Sustraendo H. Economía Usted está interesado en comprar un automóvil en 3 años, que cuesta 90 mil dólares, y puede percibir un 9% de su dinero si deposita su dinero en una cuenta de ahorro. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero tiene que invertir hoy para comprar el automóvil en 3 años? Y bueno, vamos a recordar la fórmula de valor presente. ¿Qué nos dice? Que el valor presente va a ser igual al valor futuro, dividido entre, abro paréntesis, 1, más la tasa de interés, y cierro el paréntesis. Pero ahora vamos a elevar el denominador a n, porque n va a representar el número de periodos. ¿Está bien? Bueno, vamos a sustituir los valores de nuestra fórmula. Y tenemos que el valor presente va a ser igual al valor futuro, que son estos 90 mil dólares. Dividido entre, abro paréntesis, 1, más la tasa de interés, que es 9%. Cierro paréntesis, y lo elevamos al número de periodos, que en este caso son 3 años. Sí, porque usted quiere comprar el automóvil en 3 años, ¿está bien? Bueno, déjame sacar mi calculadora. Tenemos 90 mil, dividido, abro paréntesis, 1, más 0,09, que es la tasa de interés. Y esto lo vamos a elevar a 3, porque son 3 años, y va a ser igual a 69 mil, 496,51. Por lo tanto, usted debe invertir hoy, 69 mil, 496,51 dólares, para comprar un automóvil en 3 años. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.